Nosotros esta vez le dimos un perfil que es lo que está ocurriendo en varios lugares de la Argentina que es que la poda se hace cuando es necesaria. No todos los ejemplares necesitan poda y no todos los ejemplares todos los años. Y tal cual vos lo decís, por ahí algún vecino que se incorpora a nuestra ciudad o alguien que desconoce la normativa, hace una poda inapropiada. La idea es que se acerquen por la municipalidad, soliciten el permiso de poda, un profesional va a ir a ver el ejemplar, la condición sanitaria del ejemplar y va a proponer una poda, es un simple informe pero necesario para que cuidemos nuestro arbolado público. Juan, importante remarcarlo, en toda situación debe hacerse esto. Sí, totalmente el arbolado público está por una cuestión de principios comunitarios a cargo del cuidado del frentista, sin perjuicio de que a veces la EPEC o la municipalidad haga podas. Y tiene que solicitar el permiso para hacer la poda. Hemos denegado varios permisos de poda, hemos denegado permiso de extracción, la mayoría se permite, se le da un porcentaje, inclusive de cuánto porcentaje de la rama se corta. Y de esa forma también cuidar nuestra, no solo el árbol, sino la belleza de nuestras calles cuando están con los árboles con todo el verde, ¿no es cierto? Claro, en este tipo de inspección que ustedes hacen, se puede determinar también que sea necesario el cambio del ejemplar, ¿no? Sí, por lo general se da en especies exóticas, invasivas, como puede ser el olmo, y a veces que han crecido, digamos, particularmente la especie de olmo que entra hacia la casa y hace algunos destrozos. El resto de los casos se trata de cuidar el ejemplar, inclusive se hace una poda importante en la copa y se trabaja sobre las raíces para que el ejemplar siga prestando, digamos, el servicio ecológico que presta. Bien, entonces hay que echar por tierra aquella vieja tradición de que todos los años llegaba el invierno y había que podar, ¿no es así? Sí, exactamente, eso es lo que aconsejan los conocedores en la materia, los profesionales, y además este servicio tan importante biológico que dan las plantas, ¿no es cierto? Cuanto más copa tenemos, mejor es para el bienestar nuestro, para nuestro aire. En cuanto a los plazos, prácticamente uno que no sabe mucho, pero sabe que se están cumpliendo ya, va a llegar dentro de poquitos días, el hecho de que no se puede poder más. Estamos otorgando hasta el 15 de agosto, o sea que sería bueno que se acerquen ahora a la municipalidad y piden el formulario y nosotros en 10 días, 15 días estamos dando la respuesta. Juan, ¿no es un trámite complicado tampoco? No, no, es muy sencillo, muy sencillo. Lo hacen ahí a mano, lo llenan con lapicera y nosotros después llamamos por teléfono para cuando esté listo el permiso. Bien, por otro lado se sigue reforestando, vimos en algunos lugares donde se han hecho arreglos y demás, se han colocado árboles. Sí, donde hay adoquinado estamos colocando un ejemplar por casa, por propiedad y estamos trabajando con algunos centros vecinales, en particular Santa Rosa que estamos acá hoy que hemos trabajado sobre una propuesta donde el vecino hace el pozo y la muni le da el árbol o la muni hace el pozo y el ejemplar lo pone el vecino. Es una cuestión también para que haya compromiso con el cuidado y que la ciudad y el ambiente lo cuidamos entre todas. Y Juan, lo mismo puede pasar con alguna persona que en su vereda no tiene árbol y quisiera ponerlo, bueno, no solo tiene que avisarle sino que ustedes le pueden dar el ejemplar. Exactamente, esta cuestión conjunta que el vecino proponga, por ejemplo, cuál de las dos opciones si quiere el ejemplar o ya lo tiene y quiere que la muni lo coloque.